Ahí está Nelo. Ay hermano. Comalo. Ya le jampó como cuatro filazos. Sí, tres ya uno. Y ninguno me parte y ve donde yo quiera. Lo va a hacer un montón de pedazos. Eso. Va y mire un filazo. Le dimé para que vean. Ay la misma carambada me salió. ¿Aquí tú es aquel Jenny? Aquel que dejó la Evelyn allá. Hay cola con un cojo. Hay que tomar. Y a usted una cosa le salió. Una capita. No le salió con la carne. Y él salió puro moquito. De esta Evelyn. ¿Sabe que aquí? Aquí hay una. La 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 la. No le salió puro moquito. ¿Crees que no? No. No, no. Debe yo saco este. Sí. Ve. Y este gran boleto. Este está bien resazón mire. Está picante este el agua. La carne es la buena. Para mí la carne no es buena. Ah el agua no o no? No va a dejar. Bueno y la Jenny no nos piensa dar de ese coquito. Qué salvaje. Lo que le gustó es que la de la tripa era. Calladita suele. Me lo vino a quitar bien despiadadamente. En el igual está también. Este para ti. A ese ni le vamos a poder sacar la carne. Mucha agua a ver. Ya no tiene pa. Ya no. Vamos a tomar. Yo podía vivir sin. Cuando no te conocía. Está. ¿Lorexito Kedym? ¿Lorexito Kedym? Está. ¿Lorexito Kedym? ¿Por qué? ¿No te la acabaste? No, no me cabe. ¿Qué quieren ustedes? Está bien rica. En la casa es pura una topa. No, déjale. Evelyn, aquí está la carnita, cómesela. Ya no quiere. Esa está buena para hacer conserva. Ajá, cabal para estos coñidos. Para las fotografías. ¿Y usted me manda? Dígale. ¿Por qué me miras así? ¿Qué quieres enfocar? Agarralo vos que yo lo muevo. Ay Dios. No, hombre. Pero ni el gordo le temblaba así las manos. ¿Qué quieres enfocar? El muelle. El barco. El barco. Allá está, hombre. Ahí está. Por el otro. Echa la misión y vamos a ver si logramos acá la carne. El barco. Y a la carne. Y a la carne. Y a la carne. Primero es aquí. Tiene la carne. Y a la carne. Me encanta. Y a la carne. El barco. a ver si se puede sacar a ver si como dos cocas que se debieron pegar o no es tan sola y la cuchara ya esta hay unas cosas que se utilizan para sacar el coco así unas como espátulas, no voy a fregar el dedo cascara yere, un pedacito, este chiquito esta estaba buena, a mi no me gusta mucho la yere esta buena como? por lo menos es muy rica el que era a mi y me voló la yere en realidad bien dicen que como usted dice? el que roba otro ladrón tiene 100 años de perdón me ha llamado ladrón pero que es realidad a el le dieron este coco este coco era de la eve ah si? pensamos que todos iban a salir igual pero a mi me lo dieron usted es una gran fruta usted lo dice que viene a dar vueltas y después lo viene a traer es necesario hay años que lo vacuñó a favor pero el de la evelyn salió bueno pero salió muy tiernito no muy chiquita era una espantita jajaja vente una para ah? solo que tiernito la conserva de coco la oscurita es buena la que hacen con dulce es una espantita es una espantita es una espantita me gusta este es un buen ambiente muy ambiente hoy les estoy compartiendo porque quiero que me compartan esto jajaja un pedacito puro pescadito ahora en la mitad cada uno ah ya que le de la evelyn jajaja ah pues yo quiero de este porque a mi no me gustan los sazones dicen que el coco es muy sazón puede darle retorcijones en la panza porque ya el aceite que trae esta muy como muy sazón como montaigas tío aquel día estaba viendo un video como hacen el proceso para hacer el jabón de coco mira que proceso mas complicado jabón de coco jabón de un naranja anostada así sacaron una tortita así de jabón y la partieron jajaja pasa el coco le voy a traer pasa el coco pásalo 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 doble el coco y que por encima ya sacaron no no debe no le vamos a dar a ella va toque bebe mira ¿cuál es esto? un pedacito no mas un pedacito no mas dale a leveling que le haga a ella este ve si le voy a dar hombre jajaja esta ve si voy a ayudar quiero si voy a ayudar quiero pero un cabello está quedando jajaja jajaja esta es la ultima amiga esta le está a ella jajaja 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 va a pegarlo todo ¿eh? va a pegarlo todo llévalo allá ya no lo vamos a ocupar no si viene la adictiva de que fuera feliz en el concierto tiempo la adictiva disfruta lo que hacemos en esta habitación pero no te confundas no te hago el amor no te hago el amor no te quiero que tu ni me sientes tu futuro ¿vale? mi? jajaja 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 yo te ayudo el otro jajaja 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 es muy saludable lastima que es caro la gente no lo consume por caro es el mas saludable de coco el de oliva mireme jajaja 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 si este aniversa es muy sazón sí está muy duro si esta muy duro jajaja Por eso cuando le da gripe, dos días le dura. ¿Qué le quita? Pero mañana ponen los dientes. ¿Quién? ¿A dónde? Pregúntele. En la boca. Chistoso, cocolita. Bueno, cipota. Después de la comida de coco, vamos a despedir de esta serie. Nos vamos a ver en la próxima, si Dios quiere. Se cuidan. Saludos para todos y muchas bendiciones. Adiós. Rellene dándole penca al coco. Con azúcar. Ah, ¿sí? Con azúcar.